Los españoles siempre están enojados, siempre están discutiendo y siempre están de mal humor. Esa fue la primera impresión que tuvimos al llegar a España y quiero que me entiendan por qué. Y realmente no estoy exagerando. Bueno, un poquitito sí. Y estos son un par de ejemplos que tuvimos al llegar a España, que vimos con nuestros propios ojos, que te van a ayudar a entender por qué tuvimos esta primera impresión. Pero antes de contarte primero, te tengo que poner en contexto. Muchas gracias. Un poquito de azúcar, porque estoy cuidando. Estábamos recién llegados al país, teníamos muchísimo hambre. Entonces entramos a un lugar para ver si podíamos llevarnos algo para comer, porque teníamos que hacer muchísimas cosas. Queríamos algo rápido. Entonces estábamos esperando en una cafetería que estaba totalmente repleta. En una de las mesas que estaba muy cerca de la nuestra, se dio una situación que nos llamó mucho la atención y hasta nos asustó un poquito. Había dos hombres en una misma mesa de unos 40 o 45 años. Recuerdo que uno tenía una barba muy larga y el otro era totalmente pelado. Ambos con una cerveza en la mano y un plato en el medio. De ese plato que al tiempo después nosotros descubrimos que eran las famosas tapas. Eso acompañamiento que le dan. Vos te pedís una cerveza, un agua, una gaseosa y te traen algo que es comestible, que puede ser un pincho, unas aceitunas, algo para acompañar la bebida. Una tapa. Una tapa. Las tapas siempre son gratis y varía. Depende del lugar, del tamaño también de esa tapa. Lamentablemente no me acuerdo qué era lo que estaban comiendo ellos. En ese momento nosotros recién llegábamos, o sea, estábamos totalmente perdidos. Era importante para la historia, pero bueno, no recuerdo. No recordamos qué era lo que estaban comiendo. En fin, el problema comienza cuando el pelado le dice al de barba larga, madre mía, qué ricas tapas quedan aquí. Y el de barba, sin pensárselo dos veces, le dice, menudas tapas de mierda. Yo enseguida abrí los ojos, así gigante, como dos platos, como... Acá se picó. What the fuck. Nosotros, bueno, recién llegados, todo así como no entendíamos nada y el tono de la conversación empezaba a subir y a subir y a subir y ahí empezaron a gritar, tipo, menuda mierda, no, las de estas son mejor, no, las del otro son mucho mejores. Y entonces estábamos así como, ¿qué está pasando acá? ¿Por qué están discutiendo sobre esto? No entendemos nada. Claro, la pregunta era, ¿nadie va a frenar esto? ¿Nadie los va a parar? El camarero estaba así como, subiendo una cerveza, siguiendo con su vida. Todo eso sucediendo ahí, como que si no fuese real, todos en la suya, comiendo, haciendo su vida y nosotros dos como que si fuésemos las únicas personas que estábamos viviendo esa situación. Y de un momento para el otro, risas, carcajadas. Ya habían cambiado de tema. Creo que ya estaban hablando de dónde iban a ver el próximo encuentro de fútbol y yo les juro que estaba como... ¿Y esto qué fue? Que acaba de pasar. Y ahí es donde nos dimos cuenta que realmente no estaban enojados, no estaban discutiendo a muerte como primero pensábamos y como realmente parecía. Estaban discutiendo a muerte por ver quién de los bares daba una tapa mejor que otra. Simplemente estaban siendo muy enérgicos en esa conversación, estaban haciendo mucho énfasis en lo que querían decir. Algo que en definitiva no tenía tanta importancia y que ellos sabían que no tenía tanta importancia. Pero de esto nosotros no nos dimos cuenta enseguida. O sea, nos llevó un tiempo no de ese mismo día. O sea, llevó un largo tiempo entender la manera en que se comunican acá, en que se hablan las cosas. Nos llevó tiempo. Otro ejemplo que recuerdo era en una cancha de fútbol cuando fui a ver un partido. Una nueva discusión entre dos chavales, dos niños de, no sé, 14, 15 años. Recuerdo que uno tenía anteojos y el otro no. Esa es la forma en que hoy los vamos a diferenciar. Recuerdo que el de anteojos quería sentarse un poco más alto, lejos del campo de juego, pero bajo techo. Y el que no tenía anteojos, todo lo contrario. Quería sentarse lo más cerca del campo de juego, cosa de estar más cerca de sus ídolos. Ahí arranca la discusión en la que el que quería sentarse arriba le dice vamos a estar bajo techo, se ve igual de bien, vamos a tener menos frío. Al de abajo no le importaba nada. Él quería estar cerca del campo de juego, ver a sus ídolos de cerca. No le importaba tener frío, pero él quería estar lo más cerca posible de ellos. Y todo esto se daba en un contexto de enojo, de ira total. Yo estaba seguro que estos dos no iban a ver un partido de fútbol juntos nunca más en su vida. Y ahí es donde nuevamente la magia ocurre. Desde el otro rincón del estadio empiezan como a cantar, la hinchada empieza como a saltar, empiezan a cantar canciones del equipo. Y todo el estadio se empieza a contagiar hasta que llega al lugar de ellos donde se olvidaron de todos los problemas que estaban teniendo. El que quería estar arriba se quedó en el medio, el que quería estar abajo subió un poquito. Pusieron las manos cada uno en sus hombros, empezaron a saltar y a cantar las canciones. Y listo, se olvidaron de absolutamente todo. O sea, entienden que desde mis ojos era el final de una amistad y pasó a ser algo totalmente increíble. Y así es como nos dimos cuenta que los españoles no eran como pensábamos en primer lugar. Son personas como vos, como yo, como cualquiera, con días buenos y días malos, pero con una forma muy particular de expresarse. Así que esta fue nuestra primera impresión de los españoles. Un país realmente apasionado. Es más, viven con una pasión que yo creo que ameritaría hacer un video hablando específicamente sobre este tema. Y si les gustaría verlo, me encantaría que me lo digan abajo en los comentarios. ¡Para, para, para! También nos dimos cuenta de otra cosa. También nos dimos cuenta de que no podemos juzgar por lo que aparece en la superficie. Hay mucho más detrás de sus palabras, de sus gestos, de sus emociones un poco aparentemente descontroladas. Supimos desde el primer momento que teníamos que darnos tiempo para entenderlos, para conocerlos mejor. Y para que también nos entiendan y nos conozcan también a nosotros, por supuesto. Y eso fue lo que realmente hicimos. Empezamos a charlar con ellos, a debatir de todo. Cosas desde sin importancia hasta cosas mucho más profundas. Nos invitaron a sus casas, a sus fiestas, a vivir sus tradiciones. Y eso nos hacía sentir como en casa. Nos hicieron parte de su familia. Gracias a eso también nosotros aprendimos muchísimo de ellos, de su historia, de su forma de ver la vida. Esa fue la lección que nosotros aprendimos y que también nos gustaría transmitirles a través de este video. Que hay que ser curiosos, humildes, pero sobre todo respetuosos. Que no hay que dejarse llevar por las primeras impresiones. Que hay que darle una oportunidad a las personas, a las culturas y sobre todo a las diferencias. Y así fue como pasamos de pensar de que los españoles se enojaban por todo, a pensar en que realmente son muy apasionados. Esperamos que te haya gustado muchísimo este video. Si es así, seguramente te va a gustar algún video que por aquí arriba te vamos a dejar. No olvides de suscribirte y nos vemos en el próximo video en algunos días. Chau, chau. Chau, chau.